¡Suscríbete! 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 La libertad O arrasar La gran ciudad Los buenos tiempos poderán A morir Y a resistir O arrasar La libertad O arrasar La gran ciudad Los buenos tiempos poderán A morir Y a resistir O arrasar La libertad O arrasar La gran ciudad Los buenos tiempos poderán O arrasar O arrasar Los buenos tiempos poderán O arrasar Y a resistir O arrasar La libertad ¡Aganza! La confiudad, los buenos tiempos volverán ¡Aganza!